El Ejercicio de la Gratitud Y esta lluvia también es gracia de Dios, es bendición de Dios. Estoy viendo que mi café está bien caliente esta tarde. No quería dejar de grabar porque ustedes están con mucho entusiasmo con este tema y yo quisiera dedicarle toda la semana al tema del anticristo. Antes de entrar a eso, déjenme nada más comentar, ¿ha habido cambios en las restricciones, en el largo o la longitud del toque de queda? En fin, diferentes cosas, pero yo quisiera que todos guardáramos la calma. No es el momento para regresar a las iglesias. Yo creo que poner en riesgo a las personas no es algo sabio. Nosotros vamos a continuar congregándonos aquí todos los días, todas las tardes a través del programa y los domingos como hemos venido haciéndolo. Si nosotros podemos, porque lo permiten, pues grabaremos el domingo desde la iglesia. Si no lo permiten, lo haremos como lo hemos estado haciendo, que lo grabamos desde el día sábado. Nosotros vamos a respetar lo que el gobierno está indicando, número uno. Y número dos, vamos a hacer cualquier cosa que sirva para prevenir el contagio a otros seres humanos, a nuestros seres queridos, a los guatemaltecos, es decir, a la gente en general. Entonces, dicho esto, podemos nosotros pasar a nuestro tema. Le agradezco sus comentarios, como siempre, me han llamado mucho la atención. Me sentí muy emocionado, muy halagado, no sé qué palabra usar, con el tema del favor de Dios, Ruta al Éxito, el libro del hermano Bobbúes. Sepa que sigo tratando de conseguir los derechos para que ustedes puedan poder tener un link y bajarlo. Espero que la compañía publicadora me lo permita y me lo venda. En realidad, que me lo permite es un hecho porque lo venden, pero que me lo venda en un precio razonable. Eso es lo que en realidad estoy buscando. Alguien me escribió hoy por la mañana y me decía que sería una buena idea que yo le hablara de 20 libros que más han influenciado mi vida. Me parece que tiene razón y vamos a tratar, vamos a tratar. Déjeme usted tratar este tema y entonces, en lugar de circunscribirme solo a las señales mesiánicas, voy quizás a ir variando de temas para que podamos tener nosotros, como dice el apóstol Pablo, todo el consejo de la palabra de Dios. Pero hoy nos vamos a enfocar en la palabra anticristo y en la palabra de Dios acerca del tema. Es bien curioso. El anticristo aparece 13 veces en el Nuevo Testamento y por lo menos 33 veces en el Antiguo Testamento. Pero la palabra anticristo en sí es solo usada por el apóstol Juan, solo usada por el discípulo amado. Y también es curioso porque usted recuerda que está el Evangelio de Juan, las cartas de Juan y luego el Apocalipsis. Bueno, él no menciona la palabra anticristo para nada en el Apocalipsis. Sin embargo, tiene una serie de nombres. Se le llama el Hijo de Perdición, se le llama el Asirio, obviamente se le llama el Anticristo. Yo voy a hacerle a usted un listado completo de los nombres con cada pasaje para que usted lo pueda saber. Pero en fin, hoy voy a hacer una introducción al tema a través, por supuesto, de la palabra de Dios. La única guía que nosotros debemos tener es la palabra de Dios. Esa es la única guía. Todo lo demás son especulaciones, son ideas y no es lo nuestro. Acá en este programa, usted ya sabe, nosotros estamos centrados en encontrar la interpretación de la palabra a través de la misma palabra. Y, por supuesto, la profecía que ya sabemos que es el testimonio de Jesucristo. Bueno, entonces, comienzo por Juan capítulo 1, perdón, primera de Juan capítulo 2, verso 18. Primera de Juan, dice, Hijitos, es la última hora y así como oísteis que el Anticristo viene, también ahora han surgido muchos Anticristos. Por esto sabemos que es la última hora. Es bien interesante. Ya me hicieron esta pregunta. Me mandaron esta pregunta de España. ¿Por qué dice Anticristos? Va a ver usted que el mismo texto nos va a ir revelando por qué. Primera de Juan capítulo 2, verso 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Primera de Juan capítulo 4, versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es interesante, allá está hablando del Anticristo, acá está hablando del Espíritu del Anticristo. Y dice, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo, el Espíritu del Anticristo. Segunda de Juan capítulo número 1, versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y Anticristo. Voy a repetirlo. Muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y Anticristo. Segunda de Juan 1, versículo 7. Ahora voy a leerles lo que nos sirve a nosotros de marco general. ¿Cómo le digo yo? El discurso, le voy a decir así. El discurso de Jesucristo en Mateo capítulo número 24. Eso es la guía para los tiempos del fin. Y aquí hay también dos pasajes en el capítulo que ya hemos leído con ustedes ese capítulo más de una vez. Pero voy a leer del verso 3 al 5 y también voy a leer el verso 24. Repito, capítulo número 24, Evangelio según San Mateo. Ahora el verso 24 del mismo capítulo. Mateo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Es interesantísimo. Ahora voy a leerle a usted el capítulo número 13 del libro de Apocalipsis. Recuerde que el día de hoy estamos tratando de hacer una introducción del tema. Esto es lo que dice Apocalipsis capítulo número 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Voy a parar aquí un segundito, un paréntesis, para decirles que esta es una característica, una característica del anticristo. El hablar grandes palabras, hablar blasfemias, eso no lo dice solamente Juan acá, eso lo repite Daniel, esto lo dice el Antiguo y el Nuevo Testamento. Voy a continuar entonces, dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar, perdónenme, voy a repetir desde antes. ¿Quién, dirán? ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Estos son los tres años y medio, otra vez, los 1260 días, otra vez. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Miren qué interesante, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esto me llama mucho la atención, porque claro, la primera frase dice, para blasfemar de Dios, de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. A lo mejor algunos dirían, bueno, ya la iglesia está en el cielo. Obviamente no, porque dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciere matar a todos, perdón, e hiciere matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Este fue el capítulo número 13 del libro de Apocalipsis. Ahora le voy a leer otro pasaje, le voy a leer otro capítulo, que es el capítulo 7 del libro de Daniel, que nos va a ayudar a ir entendiendo. Muchas personas piensan, y yo estoy de acuerdo, que la visión que tuvo Juan en Patmos, lo que se escribió en el libro que nosotros llamamos Apocalipsis, o Revelación de Jesucristo, que esa revelación, esa visión, esa palabra que Juan recibió, está plenamente ligada al profeta Isaías, Jeremías, pero sobre todo a Daniel. A mí me parece que eso es verídico, me parece que nosotros, esa manera, como les digo yo, esta es la bendición que Dios nos da, que la interpretación de su palabra tiene que ser a través, explícitamente, de su palabra. Solo así, porque si queremos nosotros entender lo que dice Apocalipsis, cualquier capítulo, voy a mencionar al 13, porque es el que acabamos de leer, lo tenemos que hacer interpretándolo con la misma palabra de Dios. No con especulaciones humanas, sino con la palabra de Dios, que es clarísima, es perfecta, se explica a sí misma. No es tan fácil, eso sí lo debemos reconocer, se necesita estudiarla, se necesita escudriñar, pero podemos llegar a comprenderlo. Así que vamos con Daniel, capítulo número 7. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una a la otra, subieron del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en yesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía diez cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Número once, entonces, ¿no? Tenía diez y ahora sale otro cuerno, dice pequeño. He aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Se da cuenta usted la relación? Acabamos de hablar de que es una característica, una boca que habla grandes cosas, y grandes palabras, y blasfemias. Bueno, este es un ejemplo, entonces, maravilloso, práctico, ahorita mismo, que lo que Juan vio se interpreta a través de lo que Dios le mostró a Daniel. Y podemos ir entendiendo de quién o de qué está hablando. Bueno, dice entonces, el cuerno pequeño fueron arrancados, aquí está. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno, oigan, no es esto, por favor, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a unos de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló, y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias, son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente a las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, del cual habían caído tres. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca, y hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía, hasta que vino el anciano de Díaz, y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Dijo así, La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, la cual será diferente de los otros tres reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los diez cuernos significan que aquel reino, que de aquel reino se levantarán diez reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a tres reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Hago otro paréntesis, esto es verdaderamente fundamental. Pensará en cambiar los tiempos y en cambiar la ley. Esto es muy interesante. Voy a continuar. Y serán entregados en su mano, hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Se da cuenta usted otra vez. Podemos interpretar tiempo uno, tiempos dos, ya van tres, y medio tiempo. Otra vez tres años y medio. Y dice, Pero se levantará el juez, y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino, y el dominio, y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. Yo veo que el tiempo se nos fue, pero yo quisiera leerle todavía el capítulo 11 de Daniel. Entonces, si me lo permite usted, y si me lo permite la lluvia, me gustaría leer Daniel capítulo 11 en este momento. Dice así, Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá tres reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con el que dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Y será fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y será poderoso. Su dominio será grande. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, así mismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono, y vendrá con ejército contra el rey del norte, y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza, por la cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte, y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes, y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá después su rostro a las costas, y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta, y aún hará volver sobre él su oprobio. Y luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá, y no será hallado. Y se levantará en su lugar, uno que hará pasar un cobrador de tributos, por la gloria del reino. Pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira, ni en batalla. Y le sucederá en su lugar, un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso, y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él, como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos, junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él, engañará, y subirá, y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará, y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas, repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas, formará sus designios, y esto por un tiempo. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de quitim, y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados, y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el Rey hará su voluntad, y se ensobervecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios seguro, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Como un Dios ajeno, se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo, el Rey del Sur contenderá con él, y el Rey del Norte se levantará contra él, como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará al país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y las de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del Oriente y del Norte le atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. Bueno, yo entiendo que es muchísima información, pero si usted se va dando cuenta, y voy a proseguir así todos los días, al unir las Escrituras, vamos nosotros a ir tomando un entendimiento. Es evidente que el sueño que tiene Daniel, o la visión, habla de muchos reyes, uno que sucede al otro, uno porque lo matan, el otro dice que claramente que no murió por guerra, entonces está hablando de una secuencia histórica que Dios mediante vamos nosotros a desarrollar aquí, si nos da tiempo. Pero lo importante es que de esa secuencia llega el tiempo del fin, y vuelve a coincidir con este ser que habla grandes cosas, que habla grandes palabras, que habla blasfemias, y que nosotros ya vamos entendiendo entonces que se trata del anticristo. Se me terminó el tiempo, se me terminó brevísimamente, pero continúo mañana con este tema, espero estarlo tratando toda la semana, y espero que Dios me ayude para solventar las dudas que puedan haber en sus corazones. Para mientras le deseo lo mejor, y le deseo que la paz de Dios reine en su corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!